Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, hoy tenemos el torneo real y estoy de viaje pero lo voy a grabar igualmente y os voy a dar una serie de consejos, lo primero, tenéis que jugar el mazo que mejor se os dé que no tenéis ni puta idea de que jugar, pues yo mira, os voy a recomendar este mazo de bridge spam que no va nada mal también tenemos este por aquí de miner control con cuete y si queréis ser guarros, pues jugáis golem, no pensáis y seguro que hacéis buenas victorias bueno, vamos a empezar primero con el bridge spam y vamos ya por la primera partida vamos 1-0, lo voy a hacer desde el 1-0 porque la verdad no tengo mucho tiempo de jugar pero tengo que hacer el vídeo, primera partida, José Pra, buena suerte me dice, buena suerte vamos a ver, este mazo básicamente es presionar mucho al puente tenemos tropas así de presión, tanto el fantasma, la bandida, los élites, el ariete, todo es presión básicamente mi rival no empieza, pues bueno, voy a ciclar un espíritu sanador no tira nada, que pesado con el BM, me muteo porque si no me va a cabrear voy a tirar una reina por aquí, me sirve, vale y bueno vale, tiene reclutas, tiene reclutas, tiene reclutas a ver, primero voy a recomendar un par de mazos o tres, voy a jugar una partida con cada uno y luego voy a jugar también una con ballesta, vale, porque al fin y al cabo tengo que jugar el mazo que mejor se me da perfecto, supongo que tendrá puercos mi rival supongo, supongo, supongo así que me voy a guardar el fantasma para los puercos es lo que mejor me viene no sé, es que si le ataco con ariete va a tener la jaula del forzudo prefiero esperar, mira, aquí está vale, vamos a tirar el fantasma ahí y la bandida por el lado derecho perfecto no sé si dividirle élites no tiene reclutas en ciclo vamos a probar, a spamear todo al puente bien, supongo que tiene ya reclutas vale, tiene eso, le vamos a tirar un buen zap vamos, a ver si me sirve, creo que sí tiene que tirar algo más, buah, no tiene, no tiene elixir el fantasma se lo come, eh bastante daño del fantasma perfecto y voy a intentar robarle con arquero dos golpes a torre uno por ahí y dos, incluso tres que buen arquero muy bien, vamos muy bien eh, tira tarde los puercos y le hacemos muchísimo daño y encima llevamos ventaja del elixir ojito a la contra que se viene eh, si se gasta la caja del forzudo me deja el ariete libre porque su mejor defensa para el ariete es la caja vale, perfecto voy a tirar la reina aquí para matar rápido a ese forzudo vale, me sirve eh, voy a usar la habilidad porque quiero matar a eso y le voy a meter presión con ariete puede que me tire reclutas ahí están los reclutas vale, vamos a curar a la reina, vale se lo merece perfecto intentamos cubrir al arquero quiero que no muera perfecto y seguimos metiendo presión con todo ya tenemos otro ariete por aquí bueno, vamos a acompañar eso, protegemos al arquero nos cargamos la máquina ese ariete pega creo un buen zap ah, lo tiré tarde el zap que pena bueno, aún así mira a los bárbaros tumba la torre túmbalo, coño joder casi, pero no bueno, está la torre zap tiro zap ciclo zap y acabo ganando solo tengo que defender se gasta bola de fuego seguramente me ataque con puerco no sé si me va a atacar no me ataca bueno, ya tengo el zap tiro zap y acabo ganando un saludo vamos a por la siguiente partida vamos ahora con el mazo de minero cuete que os he dicho antes que por cierto ese mazo se lo he visto al top 1 del torneo que fijaos os voy a enseñar lo loco que está este hombre porque está top 1 del torneo mundial y encima el ladder está top 1 del mundo también que le pasa a este tío en la cabeza es que está enfermo míralo top 1 de todo este que se cree el momo o quién es bueno este mazo vale vamos con este luego le damos con golem y luego rematamos con ballesta bien vamos a por la siguiente partida perfecto ah, tenemos que copiar el mazo que no se me olvide copio pego bien vale, perfecto vamos ya por la siguiente partida de momento mi internet de la NASA en Castilla-La Mancha parece que va bien no, no ha hecho de las suyas de momento veremos a ver aunque también hay wifi pero estoy con mi internet de la NASA si no, no soy yo comienzo ciclando espíritu hostia eso lo tenemos que defender con paquete dime que he hecho bien el timing bien, perfecto perfecto es que como tarda un año en caer pues pasa lo que pasa vale, vamos con príncipe oscuro para eso bien, me sirve creo que voy a preparar Tesla o incluso minero desde atrás porque no Tesla mejor vale no sé no sé que tendrá mi rival tiene pinta de ciclado de minero también pero yo tengo hostia esa bruja es demasiado secreta vamos a tirar un tronco el mejor tronco de mi vida madre mía no justo lo digo el internet de la NASA y se va me cago en todo venga va vale ha reiniciado rápido me hace mucho daño esa valquiria a mi no que me pongo el wifi me cago en todo maldito internet cuidado que eso pega vale tengo el príncipe se remonta chavales tiene un mazo muy raro tiene bandida tiene valquiria tiene la bruja esa secreta a eso le voy a meter un cuete no con Tesla Tesla aquí esto por acá vale me sirve yo creo que con eso me vale para defenderlo vale tenemos que defender súper bien y poco a poco ir haciendo daños a mineritos y si me tira bruja desde atrás le meto cuete hostia eso se merece un cuete eso se merece un pedazo de cuete la minita se ha asustado vale el paquete ese va bien para la bruja el paquete yo creo que cuando pase la bruja al puente le voy a meter un paquete hostia tengo miedo tengo miedo a ver como defendemos esto voy a hacer esto por aquí bien tiramos esto vamos para que termine de morir la bruja que buena defensa y ojito que tenemos contra tenemos contra vamos a ver ese minero si rasca un poquito de daño bien vale me vale me sirve me gusta tendría que haber dejado que pegue el barbarril pero bueno nos lo podemos permitir vamos de sobraos tiene un mazo raro pero no nos confiemos vale voy con príncipe oscuro desde atrás no le voy a meter cuete a la valquiria el cuete yo creo que es más ahora sí eso es un cuete literal vale me ataca con mk por la otra si me tira bats vale tengo el paquete pero no hace falta tengo el espíritu del fuego ok cuidado eh vale defendemos aquí con príncipe oscuro y ya tenemos otro minero perfectamente podemos seguir atacando pero tronco por si acaso bien defendemos bien minero atrás y preparo espíritu tiene ya mk creo me va a tirar mk uy se come el príncipe que ha hecho mi rival está zumbado de la cabeza muchísimo daño eh ojito le voy a meter un cuete a esa bruja perfecto y creo que su torre se queda básicamente a tronco o cuete yo juraría que sí eh vale vamos aquí con un minero espíritu por ahí para la valquiria bien ya tengo el cuete o sea que ciclo el tronco tiro el cuete y ganamos la segunda partida perfecto de locos me sirve un saludo vamos a por otra nos toca guarrear un poquito con golem vale vamos a guarrear un poquito con golem este mazo lo está jugando el mejor jugador del mundo el momo así que si lo juega él es un mazo de fiar así que fiemonos del momo vale vamos con el mazo este perfecto de hecho lo tengo un amigo para que no para que veáis que no es mentira lo tenía se lo ha cambiado ahora para dejarme por mentiroso pero juro que antes copié este mazo del momo de su perfil pero vamos vamos a jugar este el que tiene ahora también es bueno pero me gusta más este venga va siguiente parte no tenemos que copiarlo tenemos que copiar y pegar venga va eh pegar por aquí ahí estaría bien vamos a por la siguiente partida a por el 4-0 y luego le metemos un 5-0 con ballesta y ya estaría por hoy yo creo vale eh hmm latma 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 vale jaula del forzudo para defender el el esqueleto ese bien perfecto 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 me sirve perfectísimo ok que tendrá este hombre vamos con mega esbirro aquí yo creo que un mega esbirro ahí nos viene bastante bien pégale una bien me vale uy tiene arquero vamos a meterle rayos hostia puede que tenga peca eh ojito puede que tenga peca mago eléctrico y si de hecho tira peca lo bueno que no sabe que tengo golem jejeje perfecto a ver voy a tirar el baby vale y yo creo que un golem aquí al centro para distraer a eso y de locos eh usa la velocidad la habilidad la habilidad úsale úsale la habilidad desvíate eso es eso es un barbarriz por aquí para defender eso bien muy buena eh nos sale bastante bien ojo el tornado un tanto arriesgado eh ojito ojito porque tengo yo mi guapo ahora y me voy al ataque con todo y puede ser que ganemos a hard counter que lleva el peca ojito porque tiene que tirar mago eléctrico ese fantasma es muy malo bro y te voy a seguir acumulando todo te voy a usar la habilidad rápido habilidad que buena habilidad que buena habilidad lo malo que me van a matar al guapo lo bueno que tiene poco elixir y y yo de una que le meto otro baby dragon se gasta el arquero ojo eso va a ser mucho daño voy a intentar hacer las 3 porque cuantas más coronas hagas es mejor para este desafío y ojito porque un tornado ahí no no quiero arriesgarme porque a veces manqueo mucho con los tornados así que prefiero tener paciencia ahí me tirará peca de vale voy a tirar ahí eso un buen rayo no no te escapes guapo bueno aún así aunque impacte en torre me lo puedo permitir con barbarril defiendo eso y creo que me voy a ir con golen a por las 3 coronas de una que me tire peca al puente si tiene cojones yo creo que no si los tiene si me demuestra que si vamos a tratar de defender esto tenemos la jaula del forzudo vale tenemos aquí el guapo eh ojito con eso vale eso va a ser torre va a ser torre pero a ver como me defiende a mi ahora mi rival a ver como me defiende a mi ahora se viene al ataque con todo es que tengo 2 golen incluso voy a guardar el barbarril para defenderle eso por si acaso claro me pega el peca 1 vale defendidísimo no tiene para defender esto ni de coña preparo rayo porque seguramente vale habilidad preparo el rayo vale le damos ahí al pequita ojito 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 que me defiende me defiende no me jodas me defendió me defendió es que el peca ya os digo nos hace hard counter aún así ojo pega 1 pega 1 y soy feliz bien su torre se queda a rayo a rayo y tornado creo juraría me la voy a jugar me la voy a jugar demasiado no cuánto quita el rayo cuánto quita el rayo esto lo pone no quita 317 y su torre está a 319 no me lo creo soy un desgraciado cuidado cuidado tenemos que ciclar otro tornado por dios y por la virgen venga va aquí tenemos el rayo efectivamente su torre se quedaba a 2 pero tiro tornado y nos llevamos esta tercera partida vamos y vamos a jugar una más con ballesta llevamos 12 minutos de vídeo yo creo que una de ballesta que son 5 minutos y niquelao nos viene al pelo bien vamos a por la última partida porque el consejo más importante que os doy lo que os digo siempre el torneo son 5 días no tenéis por qué jugarlo todo el primer día hacedme caso y esperar hasta el último día o penúltimo cuando suban todos los tops y tranquilamente jugáis os será más fácil y tendréis más posibilidades de hacer más victorias y el segundo consejo muy importante que os he dado muchas veces también jugar el mazo que mejor se os dé yo soy lo mejor que se me da es ballesta pues le doy con ballesta vamos con la 3.0 vale 4.0 y ya lo que queda de torneo intentaré jugarlo con ballesta venga vamos vamos a por la última partida siempre se me olvida tenemos que copiarlo copiar y pegar perfecto vamos pegamos perfecto vamos a por la última partida vamos a jugar una más bien contra Sasuke Uchiha perfecto veamos que tiene este hombre esqueleto por aquí bien para ciclar espíritu también para ciclar puede que se active torre pero la verdad me da igual llevo ballesta no se activa torre tiene cara de tener chispitas con ese gigante duende verdoso vamos a ver preparo Tesla para defender me tira chispitas o élites o algo así no tirame algo o rayos no tira nada mi rival vale me tira un chispitas malísimo desde atrás ¿por qué? porque no tiene gigante por eso le cambio de línea cuidado no estuve tarde ahí me va a tirar zap y defendido no lo tira lo tira tarde bueno pega un poco la verdad que ahí no estuve atento podría haber protegido mejor la ballesta del mini peca y era GG prácticamente bueno voy a defender con caballero voy a defender con caballero no tiene flechas ¿no? porque me la lías flechas mataría ese hilo de caballero bien 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 vamos a ciclar espíritu de nuevo por aquí espíritu de nuevo por aquí y se activa torre que no le sirve para nada y eso que ya ha visto que tengo ballesta no sé por qué hace eso porque su ataque va a ser muy malo con el gigante duende así solo dole gigante duende con espejo este hombre se ha fumado un canuto ¿no? se ha fumado algo ojito porque tenemos una contra muy buena la verdad que ese duende al 13 me va a hacer mucho daño pero tenemos una contra interesante me la voy a jugar espero que no tire el chispitas voy a esperar un poco mejor porque no me fío venga va seguramente tire el chispitas pero con un tronco ok ok un tronco aquí vamos rápido esqueletos buena partida esto ya no lo para tiene mago eléctrico creo mago eléctrico en 3 2 1 mago eléctrico ah tardé un poquito que pena que pena bueno aún así lo reseteamos y eso pega hace el suficiente daño para que su torre se quede a hechizo y ni eso las arqueras la tumban no se queda 3 bueno vamos a por la otra torre tenemos cuantas más coronas mejor a ver qué hace uy tirará curación ahí está tirará zap seguro seguro pero con tronco nos sirve vale tiene ya mago eléctrico no lo sé toca defender vale espirituamos vamos vamos rápido bien ok el caballero al mago eléctrico entretenemos ahí el chispitas ojito que hacemos muchísimo daño si hacemos esa torre mejor que mejor cuidado con ese mini peca mucho cuidado no quisiera liarla ahora incluso voy a vender torre voy a vender torre vale voy a vender torre porque nos interesa hacer cuantas más coronas mejor vale así que voy a hacer el humilde para darle ilusiones a mi rival uy uy que la lío por tonto veremos a ver veremos a ver que la lío por tonto la lío por tonto no 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 si 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 la lío por tonto la líe por tonto no tiene tiene mierda la líe por gilipollas me he quedado con cara de tonto ahora mismo no pasa nada me la pela el torneo vamos a jugar una más vale para arreglar este estropicio me pasa por humilde me pasa por humilde que rabia me dan estas cosas de verdad que puta rabia por tonto toma por confiarte es lo que tiene chavales no hagáis como yo no os confiéis está uno aquí haciéndose el chulo el humilde y nada me sale el tiro por la culata falta de concentración bueno vamos ya agresivo quiero ganar ya la siguiente partida madre mía que cara no y me sale gole como pierda ya esto si que quiero quedo como un gilipollas madre mía pruebo mazo si gano saco mi mazo mi mazo habitual de ballesta hago el gilipollas y pierdo en fin no nos rayemos más vamos a seguir y un tronquito aquí yo creo que bien y tenemos ya otra ballesta para salir a la contra venga va me la juego y le voy a atacar puede que me tire rayo verdad puede que me tire rayo me va a tirar rayo no ok a ver a ver ok un espíritu aquí me va a matar la ballesta pero lo importante que defiendo eso con las arqueras caballero 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 protegemos con caballero bien y pega un poquito me sirve voy a preparar tronco porque me va a tirar barbarril casi 100% y quiero que las arqueras queden vivas bueno no me sirve de mucho bueno una arquera no sirve tiene la lápida también vale sin lápida hubiese sido otra historia de verdad que rabia la última partida que mal he quedado pero bueno cosas que pasan así es que la royal pasa de todo y ya está no hay que darle más vueltas cuantas cagadas habré hecho yo bueno vamos a cambiarle de línea con ballesta que es un poco arriesgado pero de aquí a que llegue el gol en lo bueno que es el por dos ya vale perfecto se gasta el rey esqueleto y no sé si usará la habilidad pero si la usa sería muy mala la usa muy muy mala habilidad y tenemos a arquerita así caballero y no hace falta ni poner tesla para defender ese golem es que literalmente hago así y hago un tronco y no llega ni a torre y la ballesta conecta y ojito porque se gasta el baby y si lo ignoro y le ataco por aquí con otra ballesta puede que me salga bien puede que me salga bien puede que me salga bien porque aún no le da para golem vale se tiene que gastar el rayo eso pega en torre vamos se tiene que gastar el barbaril pero bueno poquito a poco vamos haciendo daño y fijaos ahora que bonito lo que estamos haciendo porque le voy a hacer así con caballero mi rival no sé que va a hacer pero se va a gastar algo y no le va a dar para el golem tiene que defender elige uy se ha rayado mi rival no le daba para el golem y cuidado si protegemos bien esta ballesta puede que sea partida puede que sea vale tenemos que matar la bruja importante tenemos que dejar la ballesta hay que defender vale lo bueno vale ese rayo no me preocupa lo que me preocupa un poco es la habilidad no cuidado no usa la habilidad vale perfecto voy a tener que tirar un tesla aquí para el baby porque si no vale con esqueletos entretenemos a esa bruja vale cuidado con su presión defendemos su presión y ganamos la partida si tenemos la torre ciclado no me voy a confiar ahora vamos a asegurar ciclamos tronquito por aquí presionamos con espíritu para obligarle a defender y no golem al puente vale el espíritu llega la bola creo que hace ese daño verdad vamos menos mal tío de verdad estaba super rayado con la última partida pero ganamos esta y completamos por hoy el vídeo que la verdad a duras penas he podido hacer el vídeo vale porque ya os digo estoy de viaje unos días y el de mañana lo bueno que ayer me lo dejé preparado vale mañana si que tendréis vídeo y está programado para las 4 de la tarde por si queréis hacerlo o sea por si queréis saberlo el pequeño spoiler y bueno chavales hacemos un pequeño repaso os recuerdo jugad el mazo que mejor se os dé no seáis un manco pero no os confiéis con vuestro mazo como yo con ballesta no hagáis el tonto bueno eh os recuerdo si no sabéis que jugar y os apetece probar mazos este está muy bien lo están jugando mucho en el top el top 1 del torneo está jugando este y este mazo es muy top la verdad este mazo que lo jugué en gran desafío y me hice 12 la verdad que también va muy bien lo he visto en el top he estado repasando para ver que mazos van bien y si sois jugadores de logbait jugad logbait si queréis guarrear con golem pues recordad el golem pero si jugáis ballesta yo estoy orgulloso de vosotros y bueno chicos me despido no tengo tiempo de más espero que os guste el vídeo mucha suerte todos en el torneo nos vemos en la próxima dejen su like suscríbanse un saludo ¡Gracias!